Dicen los sonsonatecos que en el cantón San José la Majada en el municipio de Huayúa se elabora la más deliciosa cuajada del país. Allí Emilia Corado Lima de 85 años mantiene la tradición de preparar este delicioso producto con el mismo procedimiento con el que lo hacían sus antepasados. Realizando cada paso de manera artesanal, Doña Emilia destina a diario más de 35 botellas de leche de vaca recién ordeñada para elaborar unas 20 cuajadas, las preferidas por sus clientes. La cuajada que nosotros hacemos no la descremamos. Inmediatamente que la leche viene se le pone su cuajo. Y luego la especialidad que tengo, que casi a nadie se la digo, es que a la hora después de que quiebro el queso, o sea que se hace por solito, después de que cuaja yo le pongo hielo. Le pongo hielo, lo estoy meciendo ahí, dándole, dándole, hasta que le siento que tiene una temperatura fría. Entonces lo dejo frío para que el queso le quede suelto, no quede poroso. Esa es la especialidad. La fabricación de la cuajada es una tradición en la familia de Doña Emilia desde hace 120 años, cuando Salomé Pérez, su abuela, inició con este negocio, el cual ha pasado de generación en generación. Para Doña Emilia, el proceso artesanal hace la diferencia en el sabor y la textura en comparación con otras cuajadas, por lo que ha recibido reconocimientos por la calidad de sus productos y como una mujer emprendedora. La situación de la cuajada desde que yo estaba pequeña empezó por mi abuela María Salomé Pérez, que era la dueña del ganado, y luego así fue quedando en herencia, que cuando ella murió le donó a mi papá y a todo esto vino ya por herencia que yo todavía lo conservo. La excelente calidad de esta cuajada es reconocida por las personas que lo prueban y que la disfrutan con una tortilla caliente, tostada, con frijoles o como acompañamiento de cualquier otro platillo. Doña Emilia aseguró que su producto ha sido exportado a otros países por sus mismos clientes. Informo para la prensa gráfica, Oscar Reyes.